¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a enseñar este make-up. Creo que es muy elegante, muy fiestero y muy bonito, sobre todo para ahora estas fiestas de Navidad, noche buena, noche vieja y algún evento que tengáis. Y solamente os voy a enseñar el maquillaje de los ojos porque creo que la base y la prebase y todo eso, creo que ya lo sabéis de sobra y creo que ahora mismo para estas fiestas es como muchísimo más importante los ojos, en lo que más nos vamos a centrar. Así que os traigo este maquillaje que es muy chulo y nada, espero que os quedéis a verlo. Antes de nada os recuerdo que tengo unas redes sociales, sobre todo tengo dos Instagrams, uno que solo lo utilizo para el maquillaje, en el que os subo maquillajes, os digo que productos utilizo, os enseño productos en mi opinión. Y también tengo otro en el que subo outfits, cosas que me inspiran, lugares, etc. y creo que os van a gustar muchísimo los dos Instagrams. Y también os recuerdo que os podéis suscribir para que esta familia se haga muchísimo más grande. Así que ya sí que sí, ¡vamos a empezar! Voy a empezar el maquillaje con esta prebase de Too Faced, la Sato Insurrence. Lo utilizo muchísimo, aunque no sea porque me encante, simplemente porque quiero gastarla ya. Y la aplicamos por todo el ojo. Ahora vamos a sellar todo el párpado con una sombra beige. Y ahora ya vamos a pasar a la acción. Voy a poner este color azulado, verdoso, en la zona exterior y en el lagrimal del ojo. Y vamos a intentar dejar libre únicamente el hueco de la pupila. Ahora con un tono marrón oscurito vamos a marcar bien la cuenca para difuminar así los cortes del color azul. Hay que tener muchísima paciencia porque estamos trabajando con colores muy oscuros y bastante difíciles de difuminar. Volvemos a marcar bien el azul para que sea más intenso. Y de nuevo difuminamos con el tono marrón. Ahora con un marrón mucho más clarito vamos a difuminar el color marrón y lo vamos a hacer así un efecto difuminado o ahumado. Vamos a intensificar un poquito más el color azul verdoso. Volvemos a difuminar simplemente un poquito para que no se note mucho el corte y no se pierda. Y ahora vamos a ver el toque final que lo vamos a hacer con un doradito tipo champán en el centro del ojo. Vamos a integrar bien los colores. Y con el marrón clarito lo vuelvo a difuminar bien. Ahora con una toallita voy a limpiar bien el residuo que ha caído debajo. Y voy a intensificar más la zona del centro con un color más dorado o más intenso. Creo que queda mucho mejor. Ahora vamos a poner el azul verdoso en la línea inferior de pestañas pero simplemente hasta la mitad. Y con una brochita mucho más precisa vamos a coger un marroncito y lo vamos a difuminar. Ahora con un lápiz negro vamos a delinear la waterline. Y por último vamos a aplicar la máscara de pestañas. En este caso voy a utilizar esta de L'Oreal, la Paradise Exotic. Y el toque final lo vamos a usar en el lagrimal con este doradito que habíamos aplicado en el centro del ojo. Y ya habríamos acabado el look. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí de verdad que me ha encantado. Es como muy elegante, no sé, me gusta muchísimo. Y nada, sé que es un poco más elaborado de lo normal, de lo que suelo hacer. Pero creo que es bastante importante porque al final es una noche, es noche vieja o noche buena o un evento. Y creo que merece la pena. Sobre todo si os gusta el maquillaje, es muy entretenido y a mí especialmente me encanta hacerlo. Así que si os ha gustado darle like y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!